Perfecto. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, colegas. A nombre del BID, de FOCAL, de Ipsas Board, queremos darles la bienvenida a la sesión número 3, en donde Agustina va a hablar sobre la NIC-CSP número 45, propiedades, planta y equipo. En este momento se acaba de unir el colega número 100, entonces, bueno, muy contentos desde luego por la participación, queremos agradecer a todos por el tiempo. Y finalmente quiero recordarles que vamos a grabar la sesión. Entonces, para los colegas que no hayan podido participar o para quien quiera revisar la sesión después del día de hoy, vamos a grabar la sesión. Bueno, con esto dejo la palabra al director de Contabilidad de El Salvador y presidente de FOCAL, Joaquín. Adelante, Joaquín. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Igualmente, buenos días a todos y un gran abrazo desde El Salvador a todos los colegas y amigos que nos acompañan. Gracias por invitar, perdón, por aceptar la invitación a esta sesión técnica de FOCAL, que vamos a volver a ver la NIC-SP45 con el apoyo de Agustina, de Lipsas BIM. Y es porque en la ocasión anterior tuvimos la oportunidad de revisarla, siempre con Agustina, pero se acumuló con otras NIC-SP y no se tuvo mucho tiempo para ahondar en la número 45. Y ahora vamos a actualizar algunos conceptos. Vamos a ver algunas novedades de la NIC-SP45, lo que tiene que ver con los bienes de patrimonio histórico, la nueva medición respecto al valor operativo corriente y también algunos aspectos de revelación de los bienes patrimoniales. Así es que, sin más, dejo con ustedes a Agustina Yambi, que de anticipado le damos las muchas gracias por estar cooperando de manera técnica con FOCAL. Adelante, Agustina. Muchísimas gracias, Joaquín, por la bienvenida y gracias, Carlos, por proveer el vehículo que nos permite tener estas charlas desde ya al BID. Es un gusto estar aquí. Lo que voy a hacer es voy a poner mi presentación, así que si me tienen un poco de paciencia y la encuentro, la voy a abrir y a ver si la puedo compartir. Y creo que ustedes deberían poder ver la presentación sin mis notas o las ven con las notas, para hacerla más grande si es el otro caso. Sin las notas. Sin las notas? Ok, genial, porque si no se ven muy chiquitas para ustedes y eso. Bueno, como había dicho Joaquín, he hablado de la NIC-SP45 anteriormente en Perú y cuando estaba en el tema del borrador, pero creo que todos coincidirán que es una NIC-SP muy importante, que muchas instituciones la utilizan. Así que voy a hablar de lo que es distinto de la NIC-SP17, que es la actual en este momento y qué es lo que se diferencia entre la vigencia. Cuando hablamos del tema de la agenda, vamos a hablar siempre, es importante para mí hablar de la definición, hablar del reconocimiento, la medición y otras novedades de lo que se puede notar en la NIC-SP45. Entonces, a ver, creo que tengo la correcta. Sí, tengo la correcta. Ok, genial. He preparado tantas presentaciones últimamente que ya estoy un poco perdida, así que discúlpenme por eso. Pero bueno, cuando hablamos de propiedad, planta y equipo y hablamos de la definición, es importante primero destacar que la NIC-SP45 fue publicada en mayo del año pasado y entra en vigencia en enero del 2025, el primero de enero. Hay varios cambios, pero creo que los cambios más importantes y los que más van a impactar a las entidades es el hecho de que el alcance de la NIC-SP45 se expande, bueno, de la 17 a la 45 se expande en el sentido de que los bienes del patrimonio histórico y artístico y cultural están en el alcance. Cuando hablamos de lo que es una propiedad, planta y equipo, primero es importante siempre notar de que primero tiene que ser un activo para poder ser propiedad, planta y equipo y después la definición requiere que esto sea un activo para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios para arrendarlos a terceros o propósitos administrativos. En este sentido podemos pensar en edificios, podemos pensar en la infraestructura, que sean las autopistas, los hospitales y obviamente son bienes que se esperan utilizar más de un periodo contable, ¿verdad? Entonces no son bienes corrientes. Ok, entonces cuando hablamos de reconocimiento es aquí donde para reconocer el activo la entidad tiene que demostrar que es probable que va a recibir un beneficio o ya económico o potencial de servicio futuro con respecto al elemento de propiedad, planta y equipo y a la misma vez que el valor, el costo o el valor colgente del elemento pueda ser medido de forma fiable. Aquí estamos también hablando de lo que vendría a ser el costo atribuido porque es lo que vamos a hablar en la siguiente lámina, va a ser de cuál es la medición de estos bienes, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de medición estamos hablando inicialmente de lo que es la medición en el día cero, que me gusta decirle, en el día cero en el cual la entidad adquiere el activo y después tenemos la medición posterior. Entonces si hablamos en el reconocimiento en ese día cero se debe utilizar el costo de adquisición. Pero también en el sector público es muy común a veces que hayan transacciones sin contraprestación en la cual una entidad realmente no tiene un costo de adquisición sino otra entidad gubernamental o otra entidad en sí que puede ser de privada que le haga una donación al sector público le está dando este bien sin costo y entonces no proveería buena información a los usuarios de los estados financieros si ese bien se reconoce a cero. Entonces lo que la NIC-SP45 similar a la NIC-SP17 requiere es que se mida a su costo atribuido. En lo que es distinta a la NIC-SP17 a la NIC-SP45 es el hecho de que en la NIC-SP17 se requiere que este activo que fue donado, que ha sido recibido sin contraprestación, sea reconocido a su valor razonable. Ahora, como ustedes ya saben y lo ha hablado bastante, el IPSASB desarrolló una nueva base de medición que es el valor operativo corriente, el cual noté hoy que basado en la traducción de Sarasoga se llama el valor operativo actual. Así que se puede hacer cualquiera de los dos términos basado en la traducción del término que es Current Operational Value en inglés. Pero eso lo que hace es que en vez del principio, en vez de que el concepto sea que una entidad mida ese activo que se adquirió a través de una transacción sin contraprestación al valor razonable, se pide que sea a su costo atribuido. El costo atribuido, cuando uno va a la NIC-SP46, puede ser tanto el valor razonable o el valor corriente actual o el valor operativo corriente. Perdón. Y la decisión de cuál medición tiene que usar la entidad para determinar ese costo atribuido se basa en qué uso va a ser la entidad de ese activo. Entonces, digamos, si es un edificio que se va a usar para un hospital en los cuales los servicios se ofrecen gratituamente, se supone o se supondría que la entidad está utilizando ese edificio que fue donado por su capacidad operativa, porque no está generando ganancias de hacer las operaciones en ese hospital. Entonces, en la adquisición del día uno, la entidad tendría que evaluarlo utilizando la medición base que es el valor operativo actual o el valor operativo corriente. Ahora, si pasa, y eso creo que es la diferencia cuando uno piensa en la NIC-SP17 y se pone a pensar, bueno, la NIC-SP45 va a ser vigente el año que viene, ¿qué es lo que cambia para el reconocimiento? Y para el reconocimiento y la medición del día cero, lo que cambia es que si estoy en una transacción sin contraprestación, no necesariamente voy a medirlo al valor razonable. Es posible que lo mida la entidad al valor razonable o al valor operativo corriente, dependiendo de la utilización de ese bien. Ahora, si pasamos al reconocimiento posterior, aquí sigue habiendo la elección que la entidad tiene que determinar entre utilizar lo que es el modelo del costo histórico o el modelo del valor actual. Una de las cosas que se cambió acá es el título. Entonces, si yo veo el nombre, antes tenía el valor de revaluación, perdón, el modelo de revaluación o el modelo del costo. Entonces, si la entidad, las políticas contables de la entidad es utilizar el modelo del costo histórico, la NIC-SP17 y la NIC-SP45 son iguales en ese sentido, no han cambiado. Ahora, si la entidad, la política contable de la entidad es usar el modelo de revaluación, este hoy, vigente el año que viene, se estará llamando modelo del valor actual. Y dentro de ese modelo del valor actual, habrá dos bases de medición. La actual de la NIC-SP17, que es el valor razonable, y la del valor operativo actual o el valor operativo corriente. Ahora, la entidad también va a tener que pensar, entonces, si una de las entidades de ustedes utiliza normalmente para cierta clase de activos el modelo del valor actual, va a tener que determinar entre todas esas propiedades planta y equipo, por cuál es el uso que le da la entidad a ese activo. Entonces, si vuelvo a mi ejemplo del hospital, si lo estamos usando, es un hospital que provee servicios gratuitos, la entidad lo tendría que valorar utilizando el valor operativo actual, porque se diría que es... Agustina, parece que se te puso el mudo. Ah, se me mudó. Ok. Gracias por decirme eso, Carlos. No lo había notado. Gracias. Ok. Lo que estaba, si no sé, no estuve en mudo por mucho tiempo, pero lo que estaba diciendo es que entidades que hoy... Uy, otra vez se te puso el mudo. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Ok. No entiendo por qué, porque no lo estoy presionando, Carlos. Así que yo a propósito no lo hago. Pero... Ay, qué raro. A ver. No sé si alguien está apretando el mudo ahí por equivocación. Le pido, no sé, si hay alguna persona que por equivocación está colocando el mudo, por favor, no lo haga, por favor. Creo que ahora ya vamos a ver si funciona, Agustina. Ok. Dale. Entonces, lo que estaba diciendo anteriormente era... Ah, me encanta María Teresa del Fantasma. Ah, bueno. Que si una entidad pasa de la NIC-SP17 a la NIC-SP45 y aplica el modelo del costo histórico, el modelo es el mismo. No han cambiado. Ahora, si la entidad en la NIC-SP17 está aplicando, ha decidido, porque es una elección, ¿verdad? Va a utilizar el modelo de revaluación y ahora se mueve al modelo del valor actual, va a tener que tomar una decisión a mirar a sus activos de propiedad de planta y equipo y determinar el uso. ¿Es capacidad operativa o es capacidad financiera? Si es capacidad operativa, la base de medición debe ser el valor operativo actual y mientras se utiliza para capacidad financiera, vendría a ser el valor razonable. Entonces, creo que eso vendría a ser una cosa a resaltar en el tema de la diferencia entre la NIC-SP17 y la NIC-SP45. Sí, ok. Ahí cubrí todo. Ahora, si pasamos a otras novedades en la NIC-SP45. Bueno, primeramente, una de las razones que se llevó a cambiar la NIC-SP17 a la NIC-SP45 era cambiar el alcance de la NIC-SP relacionada a las propiedades, plantas y equipo. Principalmente fue el tema de la NIC-SP45. Principalmente fue el tema de los patrimonios históricos y artísticos y culturales que dentro de la NIC-SP17 no estaban en alcance, pero ahora la NIC-SP45 los toma en alcance. Entonces, eso va a requerir que las entidades miren a sus patrimonios de propiedades, planta y equipo y determinen cuáles no fueron reconocidos que ahora los van a tener que tener en su estado financiero. Y no solamente eso, pero es como que requiere esa identificación de cuáles son las propiedades, plantas y equipo que se pueden considerar de patrimonio histórico, artístico y cultural. Y para ayudar a determinar esos bienes, la NIC-SP45 incluye características que lo diferencian en el sentido que dice que normalmente durante el desarrollo de esta NIC-SP se determinó que un patrimonio histórico, artístico y cultural normalmente tienen restricciones en su uso y su disposición. Entonces, una entidad que tiene quizás, ahora se me cruza la Monalisa, por ahí no puede disponer, no la puede vender a la Monalisa. Entonces, normalmente eso por ahí se considera que es un patrimonio histórico y artístico. Son irreplazables porque uno realmente no puede reemplazar la Monalisa. Con una copia no sería el mismo valor, ¿verdad? Y tienen una vida útil y largas y a veces indefinidas porque la entidad está cuidando a esa propiedad, planta y equipo para que no se deteriore. Entonces, se las considera que tienen unas vidas útiles, largas y a veces indefinidas. Las características fueron puestas en la NIC-SP45 para ayudar a las entidades a identificar estos bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural y diferenciarlos de otras propiedades, plantas y equipos. Igualmente, se pusieron características de lo que vendría a ser un bien de infraestructura, en el sentido de que si uno se pone a pensar en un bien de infraestructura, sea una autopista, uno puede decir que tiene redes o son sistemas porque conectan distintas arterias y distintas ciudades en una localidad. Normalmente tienen vidas útiles, largas, porque el gobierno está poniendo plata para mantenerlas y que continúen proveyendo ese servicio a los ciudadanos. Entonces, esas características ayudan a la identidad de identificarlas. Pero a mí siempre me gusta resaltar que los principios de reconocimiento, de medición, continúan siendo los mismos. Inclusive de revelación, y voy a decir la excepción en eso, no son distintos a si tengo un hospital, cuando lo mido o lo reconozco. Lo que sí cambia es que el Ipsasvi reconoció que cuando pensamos en lo que son los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural, realmente hay posibilidades de que la entidad no pueda medir ese bien fiablemente. Entonces, si ese es el caso en el cual la entidad determina de que no se puede determinar una medición fiable, pero se ha reconocido que los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural son realmente importantes y es importante reconocerlos y tenerlos en los estados financieros de las entidades del sector público, se suma una revelación que requiere que la entidad provea específicas revelaciones en las cuales se establezca que este bien no se puede medir fiablemente por qué y cuál es el bien para que se siga teniendo esa transparencia de reconocerlo. Específicamente, lo que la entidad debería revelar para esos bienes del patrimonio histórico y artístico y cultural que no pueden ser medidos fiablemente es las dificultades para obtener una medición fiable que ha impedido el reconocimiento, la importancia de esos activos no reconocidos en relación con el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Entonces, es como decir, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la entidad con respecto a ese activo? Es mantenerlo, es cuidarlo, es considerar que no se pierda, que no se deteriore, entonces provee una transparencia para los usuarios de los estados financieros. El otro aspecto de lo que es nuevo en la NIC-SP45 comparado a la NIC-SP17, no es la depreciación en sí, obviamente todos sabemos que la NIC-SP17 requiere que los activos de propiedad de planta de equipo se deprecien, pero es más así, es establecer que la vida útil de un activo incluye vidas útiles finitas e indefinidas, lo que puede ser normalmente que se encuentra con los bienes del patrimonio histórico y artístico y cultural. También establece que las entidades deben revisar anualmente si los elementos de propiedad de planta de equipo con una vida útil indefinida han sufrido un deterioro. Entonces, la NIC-SP17 no era explícita en decir que una entidad debería fijarse si hay un deterioro en esa propiedad de planta de equipo, pero en sí uno debería chequear el deterioro cuando vea la NIC-SP21 o la 26. En la NIC-SP45 se lo hace explícito, entonces tenemos este requerimiento que es nuevo, pero creo que en general las entidades chequeaban el tema del deterioro cuando hay una vida indefinida. Las otras cosas que se sumaron en la NIC-SP45 comparado a la NIC-SP17, que ya la mencioné, es la revelación, pero también creo que algo muy bueno siempre son las guías de aplicación. Creo que como a todas las entidades y a todos los contadores que preparan los estados financieros, siempre ayuda cuando las normativas incluyen un poco de cómo aplicar esos principios, esos conceptos y cómo implementarlos. Entonces, las nuevas guías incluyen nuevas guías con respecto a la depreciación, por ejemplo, identificar las partes significativas de los activos de infraestructura. Después también tenemos orientación adicional para ayudar en la evaluación de lo que es un, si una propiedad planta y equipo cumple con los criterios de lo que es un activo, porque el IPSASB había escuchado que algunas entidades tenían dificultades en ver esas preguntas de ¿cumple las tres características de lo que es un activo o no? Entonces, esas se han sumado, que es las guías de aplicación 8 a la 11. Entonces, también se incluyen guías de aplicación para ayudar a la entidad a determinar lo que es esa capacidad de operativo financiera, porque esto es realmente algo nuevo que se incluye en la NIC-SP45, porque cuando el IPSASB desarrolló, y vamos a hablar más de esto en unas semanas, cuando hablamos de la NIC-SP46, pero el desarrollo del valor operativo actual o el valor operativo corriente se basa en el IPSASB y escuchar a esos constituyentes diciéndoles que el valor razonable realmente no es aplicable para ciertos activos en el sector público. Y específicamente, la diferencia era que cuando los activos se usan para su capacidad operativa, evaluarlos a su valor razonable, es posible que el valor sea más allá de lo que la entidad va a generar. Y un ejemplo específico que se discutió en el IPSASB por el comité, fue, por ejemplo, si uno se pone a pensar en las escuelas que están ubicadas en sectores del downtown de Londres, que es extremadamente caro, y entonces cuando uno piensa, se pone a pensar en lo que vendría a ser el valor de ese terreno, es exorbitante comparado que si yo pongo ese terreno y ese edificio a la venta, el valor va a ser más allá de lo que sea el valor operativo de tener la escuela, específicamente. Entonces, la NIC-SP45 en sus guías de aplicación incluye información para ayudar a los contadores a diferenciar entre lo que vendría a ser capacidad operativa y capacidad financiera, que realmente se basa en decir, el bien genera una ganancia, estoy generando efectivo, caja, o realmente estoy simplemente proveyendo un servicio, lo cual significa que el Estado está poniendo plata para ofrecer ese servicio, en vez de vender ese servicio y obtener ganancia, que quizás lo podría utilizar para financiar otra actividad del gobierno. Entonces, hay guías operativas en ese aspecto. También hay varias guías de implementación. Una que a mí me pareció interesante resaltar, que como que está linkeada con lo que vendría a ser si un elemento de propiedad planta y equipo es un activo, es cuando pensamos en lo que es un activo, la entidad tiene que tener control sobre ese activo, si no, no es un activo, es un elemento. Entonces, específicamente uno de los ejemplos era un museo que tiene bienes artísticos o culturales o históricos, pero no los tiene exhibidos y los tiene en el cuarto de atrás del inventario. Entonces, la pregunta es, ¿siguen siendo un activo? Yo digo, sí, si vos tenés el control y vos, la entidad es la que decide sobre esos activos, continúa siendo cumplís, como que cumplís el criterio de tener control. Pero, por ejemplo, hay veces, varias veces que los museos reciben activos para exponerlos, pero no son necesariamente el titular o el que tiene el control. Y siempre trato no hablar mucho de titularidad de la parte legal, porque sabemos como contadores que no por tener el título uno realmente cumple con el criterio de control. Pero esas guías de implementación tratan de ayudar a los contadores a diferenciar cuando una entidad tiene control y entonces cumple ese criterio para ser un activo o no tiene control, por más de que tenga el bien en posesión. Entonces, se ha adquirido eso. Con eso realmente concluyo lo que es la presentación de la NIC-SP45, pero antes de abrirlo para preguntas y respuestas, les voy a permitir tomarme un minuto para hablar sobre la actualización del índice del 2023 que el Ipsasfi está haciendo en este momento. Creo que todos los contadores están muy familiarizados con el índice de Accountability que hizo el Ipsasfi en el 2020 con la ayuda de CIFA. Este índice lo que trata de establecer es en toda la parte global, en el sector público y las organizaciones sin fines de lucro, quiere determinar cómo se usan las NIC-SP, si son utilizadas directamente o son modificadas, o si las entidades del gobierno utilizan otras normativas, como puede ser las NIF, o tiene normativas específicas diseñadas por el país. Y lo que se está buscando hacer es actualizarlo por la información del 2023, y un colega mío del Ipsasfi es el que está manejando este proyecto y me ha pedido ayuda en conectarme con los contadores de Latinoamérica para pedirles que, por favor, si han recibido este pedido por e-mail, que nos respondan. Aquí en la lámina lo que pueden ver es que hay un correo electrónico por el cual, si ustedes mandan un mensaje a este correo electrónico, se les va a proveer un usuario y una contraseña para que puedan completar esos pasos. Yo reconozco que a veces cuando uno hace la presentación es fácil olvidarse y no anotar todo rápidamente, entonces lo que yo voy a hacer es contactarme con cada representante de FOCAL a nivel país, como sea César, como sea María Teresa, como es Joaquín, para ver si han recibido y pueden completar este índice, el cual nos ayudaría mucho. Y con eso le paso la palabra a Joaquín o a Carlos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Agustina, por esta presentación que resume en términos generales, pero algunas partes específicas, lo de la NIC-SP45. Y con gusto vamos a ver cómo los contadores de los 18 países de FOCAL podemos tener el acceso a esta actualización del índice. Por parte de aquí de El Salvador ya recibimos el ID, el usuario y la contraseña y vamos a estar actualizándolo. Creo que también los contadores de FOCAL estamos con todo el interés de poder contribuir a la actualización de esos datos para el Ipsas-BIM. Bueno, regresando al tema de la NIC-SP45, quizás mientras los colegas preparan algunas preguntas o inquietudes, dudas que tengan, tal vez solo comentar lo siguiente. En la parte, en la lámina, Agustina, del reconocimiento, allí decía que el costo de una partida de propiedades, plantilla y equipos se deberá reconocer como activo sí y solo sí. Y luego me traslado a la letra B y dice el costo o el valor corriente del elemento puede ser medido de forma fiable. ¿Cómo encaja este criterio de reconocimiento con la novedad de la NIC-SP45 que habla de una revelación en caso de los bienes de patrimonio histórico, artístico y cultural que no pueden ser medidos fiablemente? Entonces, ¿cómo encajan estos dos criterios? Por un lado dice que debe ser medido en forma fiable, pero por el otro nos dice que puede haber una revelación para los que no pueden ser medidos fiablemente y siempre se consideran una propiedad, planta o equipo. Sí, yo creo que eso es exactamente, Joaquín, como decís. Creo que cuando se abre el alcance de la NIC-SP de propiedad, planta y equipo y se empiezan a incluir los patrimonios históricos y o culturales, el IPSASFI como comité reconoce que va a haber situaciones en las cuales no se va a poder determinar un valor fiable. Idealmente se espera que se pueda, particularmente cuando uno piensa en obras de artes donde hay mercados que hacen esa evaluación e intercambios y uno puede buscar valoradores, pero en otros aspectos, y no por hablar de los bienes de distintos países, pero creo que a veces uno se puede encontrar en una situación de no hay nada que sea comparable a lo que uno tiene. Y entonces, por más de que uno diga, sí, se podría evaluar, la pregunta es, ¿es fiable cuando veo ese valor y lo comparo entre las distintas técnicas de evaluación? Si me pongo a pensar en lo que son las técnicas de evaluación de lo que es valor operativo corriente, una entidad puede usar el, no sé el término en español, pero es el market approach, es como que voy al mercado y veo en el mercado, digo, si voy al mercado y digo, ¿cuánto sale una manzana? Es simple evaluar la manzana, ¿verdad? Porque hay un intercambio, hay futuros, están los mercados, es considerado un primary good, entonces está intercambiado constantemente. Pero si uno se pone a pensar quizás en, y pienso ahora en Oscar, en Machu Picchu, no hay otro Machu Picchu. No que digo que no se pueda determinar el valor de Machu Picchu fiablemente, porque no soy una experta en eso, pero creo que trata de reconocer eso. Y al reconocer eso, dice que si en el caso de que la entidad haya tratado todos los posibles caminos al alcance de ellos para determinar un valor a ese bien, y determina que realmente no es un valor, cuando veo a las técnicas de medición, ¿verdad? Porque uno no, no hay un precio para Machu Picchu. Y las técnicas que están dentro del valor operativo corriente son el market approach y es el cost approach, que vendría a ser cuál es el valor de volver a construir ese bien, ¿verdad? Pero uno no lo puede determinar, porque cuáles fueron las técnicas para hacer el Machu Picchu. Y voy a utilizar las mismas técnicas hoy o no, porque realmente cuando uno piensa en lo que es el valor operativo corriente, ¿es ese bien en su uso existente, en lo que vendría a ser su valor actual, con todo lo que vendría a ser, no es un bien moderno a ese bien, tiene que ser ese bien exactamente, entonces como que reconoce ese hecho. Y al reconocer ese hecho de que va a haber bienes del patrimonio histórico y cultural que no se van a poder necesariamente medir fiablemente, el IPSASFI reconoce que como son importantes y se necesita transparencia para que sean bien manejados por las entidades del sector público, que como mínimo se requieran revelaciones, las cuales demuestren que se intentó valorar este bien, pero estas fueron las dificultades encontradas. Entonces eso demuestra que hubo un intento, de que hay prueba, que nos trae transparencia al proceso de decir que no lo puedo medir fiablemente, porque está a ser revelación y por lo menos estamos teniendo en cuenta cuáles son las obligaciones por la entidad, porque la revelación requiere eso, que uno revele las obligaciones que tiene la entidad gubernamental o el sector público o el organismo sin fines de lucro para proveer esa transparencia, para proveer esa accountability, para que un ciudadano pueda establecer eso con la información revelada al gobierno. Y con eso voy a parar. Gracias. Gracias. No, bastante amplia la oración y qué bueno, muchísimas gracias por ello. Tenemos aquí a María Teresa, del Paraguay, que quiere hacer una consulta, quiere participar. Adelante, María Teresa. Sí, buen día. ¿Cómo están? Un placer, como siempre, escuchar a la Agustina, Joaquín, y bueno, a todos los contadores, los amigos, los hermanos contadores. Digamos, agregándole un plus a la consulta que hizo Joaquín y a las aclaraciones que también, por supuesto, hizo Agustina con relación a estas revelaciones. No sé, y siguiendo, yo lo primero también vino a mi mente el Machu Picchu, cómo valoramos el Machu Picchu, ni siquiera me imagino algo acá de Paraguay, ya, directo el Machu Picchu me viene, ¿verdad? Y en mis revelaciones yo digo, bueno, tengo el Machu Picchu, no sé, he intentado darle un valor, y me imagino a la Argentina, el Machu Picchu y a todos los monumentos históricos, culturales que tenemos cada uno de nuestros países, generalmente se invierten mucho dinero para su mantenimiento, para su reparación, para su repetición, para cualquiera de ellos. Entonces, me hago la pregunta, a ver, bueno, no vamos a poder valorarlo porque obviamente no tengo otro para decirle, bueno, esto sale, no sé, un millón de dólares, por decir un monto, ¿verdad? Pero yo estoy invirtiendo en esto, ¿verdad? Estoy manteniendo, estoy reconstruyendo, estoy mejorando, estoy, y son gastos de capital, ¿verdad? Entonces, se crea así como una laguna, vamos a decir, que por un lado, el principal, yo no lo voy a tener activado, sin embargo, todos los gastos, por decir gastos, en realidad son inversiones, son inversiones, ¿verdad? De mantenimiento, de reparación, de reconstrucción, de lo que sea, ¿verdad? y yo tengo activo acá, ¿verdad? Entonces, el principal lo tengo abajo en notas, sin valor, y acá arriba, yo tengo el activo como mantenimiento, como reparación, como reconstrucción. Es así el tema. Sí, yo creo que si uno, si la entidad ha determinado que realmente no es posible medirlo, y creo que tengo que resaltar que la revelación lo que busca es que la entidad muestre cuáles fueron las dificultades, ¿verdad? Porque es lo que vos decís, María Teresa, creo que la idea de que uno invierte en mantener este monumento, pero no tiene el bien en el estado financiero, es como un vacío en ese sentido, ¿verdad? Porque no tenés el bien reflejado. Entonces, la entidad con esta, requiriendo esta revelación, esto trae transparencia de decir, sí, reconozco de que este monumento es importante porque tengo como entidad responsabilidades y cumplimientos, de la entidad y objetivos a mantener y cuidar ese monumento, porque eso se tiene que revelar, y no he podido medirlo fiablemente como para cumplir con ese criterio de la NIC-CP45. Entonces, por eso tengo las revelaciones. Pero creo que es eso de decir, idealmente una entidad debería poder valorarlo, creo que no sería justo decir de que ningún patrimonio histórico, artístico y cultural puede ser valorado fiablemente. Creo que hay algunos que una entidad podría decir eso, pero eso no puede ser aplicado a través de todos esos bienes. Entonces, la revelación trata de traer esa transparencia e importancia de que, por más de que no tenga el bien la entidad, tengo que mostrar cuáles los cumplimientos requeridos para ese bien. y es como un compromiso al cual se llega. Gracias, Agustina. Ahora tenemos aquí a Heriberto. Heriberto, adelante. Sí, gracias Joaquín, gracias Agustina por la presentación buena. Abrazos a todos. Sobre el tema de valor operativo corriente, hemos hablado también un poco con el EPSASM. Me gustaría que usted hablase un poco, Agustina, sobre la medición con base en el valor operativo corriente. Pues, para nosotros parece un poco complejo. Pues, es con base en el uso, no en el valor razonable. Entonces, yo creo que es importante hablar un poco sobre la medición con base en el valor operativo corriente. Muchas gracias. Gracias, Ediberto. Bueno, sí, hemos estado hablando con tu colega sobre este tema que está presentando la semana que viene al KEG, sobre cómo Brasil está avanzando en el tema de sostenibilidad. Sí, que aplausos por eso, Heriberto, al país en general, que nos va a hacer la presentación y estoy buscando, muy contenta de escucharlo la semana que viene. Pero eso es cierto, lo que vos decís es que ahora con la NIC-SP45, cuando entra en vigencia el sector público va a tener que diferenciar si es que la entidad ha elegido, ¿verdad?, el modelo del valor corriente, porque si la entidad está en el valor histórico, esto no los impacta. Pero si sí ha elegido, y esa es la política contable, va a haber que diferenciar entre esas propiedades, plantas y equipo basado en clase. Y dentro de esas clases se va a determinar cuál es el uso. Pero quiero diferenciar, porque hay una de las, creo que es guías de aplicación o guías de implementación, ahora me estoy olvidando, que el Ipsasby considero, porque cuando uno piensa en lo que es las propiedades, plantas y equipos, se basan en clases, ¿verdad? Uno las tiene que agrupar por su uso, si son similares o no, y la entidad tiene que aplicar el mismo modelo, o modelo histórico o modelo de valor corriente. Ahora, una vez que una entidad está dentro del modelo de valor corriente y tiene una clase, no sé, voy a decir, autos, por ejemplo, de una hidroeléctrica, tienen varios autos y los tienen en una clase como vehículos, y algunos se usan para proveer servicios por una ganancia o se cobra por ese servicio y otros son de manutención para servicios gratuitos. La entidad dentro de esa clase de vehículos puede tener dos mediciones de base, porque uno reconoce que dentro de una clase, por ejemplo, hay entidades que van a diferenciar las clases dentro de propiedad de planta y equipo a un nivel bastante bajo y hay otras que van a querer para decir que por ahí solamente uso 10% de esos vehículos en algo que es capacidad financiera y el otro 90% lo uso para lo que es capacidad operativa. Entonces, por un tema de materialidad, no es un esfuerzo válido crear dos clases para esos vehículos, entonces tengo una. entonces la entidad puede determinar por un tema de materialidad de usar si la mayoría de capacidad operativa de usar el valor corriente actual en vez del valor razonable para ese 10% porque no es material, pero es una decisión de materialidad, no tanto de principio, ¿verdad? pero creo que al diferenciarlo la pregunta es ¿qué medición, qué técnica de medición uno puede utilizar para esos vehículos? Y entonces las técnicas de medición entre el valor razonable y el valor corriente actual o valor operativo corriente, perdón, son las mismas excepto por lo que vendría a ser la de ingresos, así que realmente si hay un valor de mercado por esos vehículos la entidad puede seguir utilizando eso, pero creo que va a ser específico a la propiedad, creo que lo que yo les resaltaría es decir que la elección entre el modelo histórico, el modelo de costo histórico y el modelo corriente es una elección, pero una vez que estoy en el valor corriente de modelo no necesariamente tengo que tener la misma medición para todos los bienes dentro de una clase y hay una aplicación específica que hace esa diferenciación que la entidad puede tomar. No sé si eso responde a tu pregunta, Heriberto. Por ejemplo, en el caso del vehículo que no tengo para ganancia, pero para el uso, si evaluar por el valor del mercado cuando no tengo intención de ganancia, ¿yo puedo hablar que estoy haciendo medición por valor operativo corriente mismo haciendo por el mercado? Claro, para clarificar eso, yo cuando pienso en el valor operativo corriente, normalmente hay tres pasos, por lo menos yo lo veo como tres pasos en mi opinión. Primero tengo que ver si hay un precio, hay un monto en el mercado y por ahí los vehículos son más fáciles, pero hay un monto para un vehículo y hay cierta clase de bienes que cuando uno piensa en la parte financiera y operativa, normalmente el valor es muy cerca porque es un valor que se manejan tanto en los dos mercados, pero digamos de que no haya un valor que yo pueda ver que observar directamente parece bien y tenga que usar una técnica de medición a la cual sea el market approach o the cost approach y estaba tratando de buscar rápidamente en la NICSP los nombres en español pero no me los acuerdo así que me disculpo, pero la diferencia entre los dos es que una es que basado en información en el mercado yo determino cuál debería ser el valor operativo corriente pero cuando diferencio en lo que es el valor razonable me tengo que basar en los principios entre las dos entonces los principios del valor operativo corriente son muy específicos y distintos al valor razonable porque estamos hablando del activo existente del uso actual de la ubicación actual de un precio de entrada en vez de un precio de salida que vendría a ser el enfoque del valor razonable y también que tenés que adquirirlo de la manera menos costosa entonces lo que uno tiene que diferenciar cuando si estoy utilizando el market approach es decir no puedo ir y utilizar el valor de un bien que es una versión moderna del bien que yo tengo si tengo por ejemplo para usar el ejemplo del vehículo si mi vehículo es el del 2022 y yo encuentro un precio para un vehículo del 2024 no son comparables porque uno es nuevo tiene nuevas funciones y es más caro que el del 2022 entonces lo que tendría que ver cuando veo trato de utilizar la técnica de medición del market approach tendría que ir quizás a un mercado de valor de autos usados en vez de ir a lo que vendría a ser el valor del concesionario y creo que es hacer esas diferencias entre los dos ahora si decimos que no hay un mercado para ese bien entonces no puedo usar el market approach me estoy buscando me estoy moviendo lo que vendría a ser el cost approach en el cual estoy tratando de determinar cuál sería el costo para la entidad de construir ese bien obviamente un auto hay un mercado así que no me podría evaluar eso pero es hacer esas diferenciaciones entre los dos yo creo que es siempre importante y espero que quizás con eso haya ayudado un poco Heriberto si si ayudó mucho gracias por la declaración de nada gracias Agustina quizás entre si hay otra consulta de parte de los asistentes solamente un tema también aquí en una de las láminas presentabas tú el tema de la depreciación que obviamente no no es compatible con un bien histórico artístico o cultural pero algunos bienes de esta naturaleza sufren algún deterioro ¿cómo debe de considerarse el deterioro por ejemplo en una pintura famosa en un monumento famoso que está expuesto al público al clima a la interperie y tiene deterioros entonces ¿cómo considera la NICSP los deterioros en este tipo de bienes? en ese sentido no lo diferencia de lo que vendría a ser el deterioro en otros bienes porque la NICSP 45 cuando pensamos en lo que vendría a ser las NICSP en general siguen basándose en las NICSP de deterioro entonces yo creo que para responderme mejor la pregunta me tendría que basar en si estoy pensando en un bien de patrimonio histórico y o cultural normalmente quizás la entidad tiene que determinar si genera efectivo o no genera efectivo porque en las NICSP es como que tenemos la 21 o la 26 pero los indicadores de lo que es de deterioro se comparten entonces la idea es que la entidad continúe utilizando esas NICSP existentes ahora habiendo dicho eso uno de los proyectos de borrador en el cual estoy liderando con John Stanford que es uno de los equipos del Ipsasfi es en actualizar la NICSP 21 en ese sentido porque cuando pensamos en la NICSP 21 y ahora estoy pensando en todos los términos en inglés pero la NICSP 21 ahora actual tiene distintos métodos de cómo determinar el valor en uso de un bien que nos genera efectivo y en ese sentido el barrador que se espera estar publicándose en agosto se busca reemplazar las distintas técnicas que se incluyen en la NICSP 21 con el valor operativo corriente en vez de tener todas esas otras técnicas que creo que son tres en total en las cuales no estoy muy familiar y erizada para hablarles en este momento pero con siempre disponible para hacerlo en el futuro gracias muy amable Agustina tenemos aquí la participación de Cintia Cintia Catota te escuchamos Cintia puedes habilitar el micrófono Cintia parece que hay alguna algo que impide escucharte mientras tanto quizás vamos a pasar con Oscar Oscar adelante hola hola que tal como están buenos días buenas tardes con todos un gusto de verlos un gusto de ver a Agustina nuevamente por alusión ya que todos han mencionado a mi país por ahí que puedo contribuir con algo particularmente no estamos pensando aún adoptar esta esta NIC-SP por la complejidad que tiene justamente la digamos cómo determinar el valor de estos activos de patrimonio histórico sin embargo creo que ya lo hemos comentado en alguna otra sesión y me parece que hay experiencias internacionales en donde a los activos de patrimonio histórico que generan algún tipo de ingreso se toma como base justamente el flujo de ingresos es decir en Machu Picchu por ejemplo hay diferentes tarifas para visitar la ciudad uno escoge digamos el tour que va a ser y demás pero supongamos que en promedio son 50 dólares y son 5600 visitantes al día que es el límite permitido multiplico eso estaba haciendo acá el cálculo me da 100 millones de dólares por día perdón por año 100 millones de dólares por año eso lo multiplico por la cantidad de años que espero que todavía exista en la ciudadela menos los costos de mantenimiento y demás digamos tengo forma de determinar sobre una base objetiva financiera cuánto me puede rendir el activo sin embargo ese no es el valor real del activo no es una forma de calcular ahora eso supongo que en la práctica ya cuando los países empiecen a aplicar esta NICSP se va a ir mejorando se va a ir afinando y puede ser una referencia para nuestros países que tienen activos similares y por otro lado están los otros activos que no generan ningún flujo como por ejemplo la plaza de armas o el palacio de gobierno que todo el mundo transita por ahí el tránsito es libre etcétera eso sí va a ser todo un reto para todos los países eso es un poco lo que quería aportar solamente gracias muchas gracias Oscar muy amable por tu participación y recordarnos ahí lo del Machu Picchu verdad por aludido gracias ahora Cintia parece que si quieres puedes participar parece que ha tenido alguna alguna situación técnica ahí con el micrófono muy bien estamos 195 participantes en esta sesión técnica y si alguno quiere hacer alguna consulta dar algún aporte algún comentario una sugerencia pues bienvenido todavía podríamos tener esta última consulta y si no hay nadie más que desee participar creo que aquí está Ferreras Ferrero Contreras Alexis escuchamos Alexis sí muy buenos días con todos y buenas tardes buenos días con todos una curiosidad también consulta ¿cuál podría ser un indicio de deterioro en el activo patrimonial llámese una obra de arte o mencionaba Oscar de Machu Picchu cuál podría ser un indicio para digamos tener cuenta darnos cuenta que existe un deterioro en este tipo de activos es un poquito como que raro y como comentó Oscar por el momento no vamos a aplicar este NISP 45 por lo complejo que es el tema de la medición bueno esa era la pregunta gracias sí muchas gracias Alexis sí lo que estaba haciendo mientras hablabas me fijé en la NISP 21 cuáles son los indicios que como mínimo una entidad debería fijarse y se incluyen en el párrafo 27 pero habla quizás de eso ¿verdad? fijarse si hay un deterioro físico visual del activo que la entidad puede ver que se deba reconstruir también se ve si hay cambios significativos a largo plazo del uso de ese activo entonces ese párrafo 27 como que lista creo una lista de las cosas como mínimo como base que una entidad debería chequear pero lo real es que siempre una entidad sabe más de esos activos que el comité en sí pero te hace sugerencias de lo que pueden ser fuentes externas de información en el sentido de quizás tener un activo que cesa de proveer un servicio o que ya no puede ser accedido porque no tiene acceso si me pongo a pensar si por ejemplo no se puede y perdón Oscar por elegir Machu Picchu pero fui el año pasado y me encantó pero quizás si no podrías acceder al Machu Picchu entonces uno tendría que establecer si realmente hay un indicio particularmente comentando esta posible estrategia de medir Machu Picchu basado que creo que es en un modelo italiano de cómo ellos piensan valorar sus bienes pero creo que eso son algunas clases de los indicios que se podrían tener en cuenta Alexis muchas gracias muchas gracias por esa aclaración Agustina y gracias a todos nuestros participantes solamente les queremos recordar para terminar que el próximo 10 de julio tenemos la próxima sesión técnica y les estaremos haciendo llegar la invitación con el enlace de conexión para poder analizar la NIC-SP46 así es que apreciamos mucho la participación de todos y por supuesto de Agustina de nuevo gracias a Lipsa P también por hacernos disponible esta facilidad de tener sesiones de esta naturaleza y discutir temas técnicos que apoyan y contribuyen mucho al desarrollo de la NIC-SP en la región de Latinoamérica gracias a todos tengan un feliz día que la pasen bien y tengan una buena tarde un abrazo desde El Salvador muchísimas gracias hasta luego muchas gracias hasta luego con todos